El programa de idiomas de la Universidad de Talca se encuentra desarrollando diversos talleres en colegios de la ciudad de Linares, uno de estos se llevó a cabo en el colegio María Auxiliadora a cerca de 30 estudiantes. La idea de estas actividades es poder acercar el idioma inglés a los alumnos que conozcan otras culturas y se interioricen sobre la importancia de manejar una segunda lengua en la sociedad actual. Ha sido genial porque ha sido como una experiencia muy única, muy buena para trabajar con ellos, tienen una súper buena actitud, un nivel avanzado de inglés también que hemos visto acá en los colegios, muy entretenido trabajar con ellos y interactuar con ellos con las actividades. Me parece muy bien porque es el estilo de hoy, acercarse, ir, visitar, estar en el colegio, llevar un poco la universidad al colegio porque a veces las niñas no tienen la posibilidad de viajar con la carga horaria que hay hoy día, con las jornadas escolares completas, están todo el día acá, no hay posibilidades de visitar las universidades, así que yo lo encuentro maravilloso y los felicito por esa idea. Las alumnas participaron activamente de las actividades ofrecidas, agradecieron esta instancia de aprendizaje y están muy motivadas con la idea de que pedagogía en inglés se dicte el próximo año en su ciudad. Bueno, a mí me gustó mucho porque yo desde séptimo básico tengo pensado estudiar pedagogía en inglés, especialmente media. Mi idea es estudiar el próximo año, bueno, me gustaría la Universidad de Talca y después sacar un magíster y creo y sigo pensando que el inglés abre muchas puertas. La verdad es que había escuchado un poco esta charla porque yo fui, estuve en el campamento de inglés que hicieron, en la sede de la Universidad de Talca durante las vacaciones y nos habían informado igual un poco acerca de este tema y igual varios de ahí quedamos bien entusiasmados. Entonces yo al principio no sabía bien qué carrera quería estudiar, me entusiasmé ahora más con la carrera de pedagogía. Hasta el momento se han desarrollado 10 talleres con estas mismas características en los colegios de Linares y se seguirán desarrollando con el mismo objetivo y éxito durante los próximos meses.